Los dos primeros voluntarios vacunados en la provincia de Granma con el candidato vacunal Abdala en su ensayo clínico fase 3 han recibido la tercera dosis. Esto marca también el fin, pero marca también el comienzo de una etapa de análisis estadístico, de análisis de resultados. Ha cumplido con las expectativas, no ha habido reacciones adversas significativas, es decir, de relevancia. Sin ningún síntoma, todo ha transcurrido bien, sin ningún síntoma. Ni siquiera ninguna reacción local en el brazo, nada. A mediados del mes de mayo, los sujetos volverán a consulta para continuar los exámenes correspondientes a esta etapa del ensayo clínico. Nos resta un momento muy importante, que es la extracción final de sangre, donde vamos a poder en realidad corroborar lo que se quería con el estudio. Además de esto, también es la etapa en la que vamos a ver si realmente hay una efectividad, una eficacia de la vacuna. Unas 6.000 personas en Bayamo participan como voluntarios en el estudio científico de Abdala en su fase 3 de ensayo clínico, uno de los cinco candidatos vacunales cubanos contra la COVID-19 que podrá salvar vidas dentro y fuera de Cuba. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.